hay gente que me está preguntando en eduardo y me puede ir para comayagua no y me puedo ir para la paz no y puedo irme ahorita para la esperanza no y puedo irme ahorita para soluteca no 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 están oyendo hombre y me puedo ir con eduardo para la que ni de ahorita no puedo pasar por miraflores no puedo pagar por donde puedo irme para colón para tocó a para don aguera no puedo pasar por el acto puedo pasar por el acto no puede ir a la ceiba no